Hola, hola, hola. Somos una gran familia de 4Live. Quiero agradecer en esta oportunidad, primeramente, a el Dios que nos tiene juntos acá, unidos, bajo su misma voluntad. Y en segundo lugar, quiero agradecer a una persona que en los momentos más felices, en los momentos más difíciles, en los momentos de abundancia, en los momentos de no tanta abundancia, siempre ha estado ahí con su apoyo, su amor incondicional. Mi esposa, la diamante internacional, Rosandra Perotti, para quien pido un gran aplauso. Hace aproximadamente unos 60 años, se da inicio a un nuevo modelo económico. Muy pocas personas apostaban por la materialización y éxito de este modelo económico. Dos grandes empresarios norteamericanos se dieron cuenta de que poder crear nuevas alternativas empresariales, poder crear un sistema donde la libertad era absoluta y total, podía convertirse en una realidad. El tiempo pasó, el tiempo comenzó a transcurrir, muchas personas trataron de detener y poder coactar estos modelos, pero ha habido algo que ha permitido que esta industria, hoy en día siga creciendo y el futuro del network marketing es, no hay palabras para poder realmente definir lo que espera esta filosofía. Me emociona, me emocionan los nuevos productos, me emociona la tecnología inmersa en estos nuevos productos, me emociona lo que viene en cuanto a la investigación y lo que podemos hacer en la salud de las personas. Pero si existe algo que ha ayudado a esta industria a crecer y a seguir creciendo, es el deseo que está en cada uno de nuestros espíritus de llegar a ser libres. La libertad es la columna vertebral de esta industria. Cuando los modelos comenzaron a ponerse restrictivos, a partir de 1978, 1980, los modelos comenzaron a cambiar sus valores y las utilidades, el dinero, el poder, comenzaron a desplazar al talento humano, a la condición humana. Entonces, la industria verdaderamente comenzó a tener una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque allá afuera, así hay personas que les duela un poco lo que se les va a decir, hay un modelo restrictivo, hay un modelo que limita, hay un modelo que explota, hay un modelo que margina, hay un modelo que tiene a la gran mayoría de personas muy por debajo de sus expectativas y los talentos que Dios les ha dado. En cambio, en este modelo hay algo que hace y que seguirá permitiendo que nosotros sigamos creciendo, el deseo de que tú puedas ser una persona libre y que esa libertad pueda repercutir en la dignidad, en vivir verdaderamente como hijos de Dios, donde absolutamente nadie nos restringe. Modelos absolutamente incluyentes versus modelos excluyentes. Hoy, el network marketing le dice a cualquier persona, independientemente de su raza, independientemente de su cultura, independientemente de su nación, independientemente de su edad, independientemente de su profesión, independientemente de sus habilidades o no habilidades, que puede ser una persona libre. Podemos tener la compañía más grande del mundo, podemos tener los productos más grandes del mundo, podemos tener la parte administrativa más grande del mundo, pero lo que va a permitir que sigamos creciendo es que tú y yo podamos llevar un mensaje allá afuera a millones de personas que existe hoy en día un modelo que permite a cualquier ser humano ser libre.